yo what's up guys teacher paul over here and today we are reacting to zo shen and sa ding ding i've never heard sa ding ding before this is the first time but i've heard um zo shen and i love him his voice is amazing it is crazy upwards to the moon formal stage the 2020 mid autumn festival gala guys if you are not subscribed yet to the channel go ahead and subscribe like this video and let's enjoy some zo shen and maybe we'll find a new talent ding ding sa ding ding let's go let's do this wow that is beautiful a beautiful stage beautiful dress his voice is higher than hers oh it's a butterfly this is a relaxing song honestly this is oh oh ¡Oh! ¡Wow! ... ... ... ... ... ... Es más alto que suena de suena de suena de suena de suena de suena. Es más alto que suena de suena. Es más alto que suena de suena. Es más alto que suena. Es más alto que suena de suena. Es muy inteligente. No sé si es joven, pero sí, es joven. Estoy bastante seguro. Todos somos joven. Chicos, eso fue increíble. Zoh Shen tiene esta técnica que es más allá de mí. No sé cómo lo hace. No sé cómo lo hace. No sé cómo lo hace. Pero es una hermosa voz. Es muy agradable escuchar. Así que chicos, espero que te guste mi reacción. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides dejar tu comentario. y te recomiendo lo que debería reaccionar a la próxima. Te veré en el próximo video. Gracias, chicos. Cuidado ahora. Adiós. Y no olvides de dejarme saber de dónde estás viendo. Adiós. Adiós. Adiós.